El compás es un instrumento que nosotros utilizamos en el área de matemáticas para hacer círculos o circunferencias Para utilizarlo debemos tener en cuenta que la mina que contiene dicho compás debe encontrarse en buenas condiciones es decir, que su punta esté bien, no rota porque eso va a permitir que a la hora de realizar el dibujo el compás pueda deslizarse por la hoja correctamente y que el dibujo salga perfecto Para realizar un dibujo lo que vamos a hacer en primer lugar es ubicar el compás en un punto de la hoja con el lado de la aguja y deslizar la mina hacia adelante siempre teniendo en cuenta para el lado que nosotros vamos a comenzar nuestro dibujo es decir, si nosotros vamos a comenzar como en este caso para arriba lo hacemos para arriba siempre debemos sostener el compás desde la abrazadera que es la parte de arriba del compás para que nos permita mayor deslizamiento a la hora de realizar dicho dibujo se aquele la parte de abajo lo hacemos los brazos facilita se lesjor no Gracias por ver el video.